hola y bienvenidos a todos al canal llena tus bolsillos y en ello otra vez a una tercera parte de la guía de bitcoin para novatos en esta ocasión vamos a repasar vamos a hablar del precio del bitcoin y de otras monedas que es un tema bastante interesante y que nos puede ayudar un poco a entender un poquito mejor en qué consiste el mundo del bitcoin y qué es lo que pasa alrededor de él y qué cosas influyen y el precio es algo que debemos de tener muy presente ya que nosotros también jugamos con dinero esto es dinero aunque no sea dinero real o tangible es dinero que tenemos que tener presente que tiene un valor y este valor puede tener hoy un valor más alto y mañana puede tener un valor más bajo comentaros que el bitcoin es como criptomoneda como el resto de criptomonedas su valor es volátil y el precio constantemente está cambiando puede subir puede bajar hay muchos factores que lo pueden cambiar como puede ser diferentes acciones de gente que cuanto cuanto más compra o cuanto más vende puede influir en el valor del precio y puede hacer que de repente tenga una subida bastante alta y por ejemplo de valer 2500 o 3500 dólares valerá a 4.000 o 4.200 es decir una subida de bastante interesante o al revés bajar el precio y también que tener presente que también debemos de jugar con eso a la hora de que si nos queremos lo que queremos es sacar beneficios un poco a medio corto plazo pues hay que siempre estar atentos a también a las noticias porque eran buenas noticias hacen que el precio sube las malas noticias hacen que el precio baje así que siempre estar atentos a las noticias tener fuentes de información constantes del precio que tiene el bitcoin y que bueno que hay que saber una cosa muy importante y seguramente no sé si la vez escucha ese término pero el término de que entrar en pánico el tema de las criptomonedas es una es lo último que deberíais hacer o lo único que no deberías hacer entrar en pánico ya que si eres novato o no conoces mucho y de repente tú has comprado cierta cantidad de coin y está baja de forma brusca lo que va lo que vas a entrar en pánico y vas a querer vender porque vas a pensar que vas a perder todo tu dinero lo que hay que hacer es analizar y ver en los momentos en los que debes de comprar y los que debes de vender aquí lo explico porque nosotros cuando nos cuando cometemos este tipo de errores si nosotros salimos perdiendo es porque alguien sale ganando entonces siempre hay movimientos forzados o que sean provocados para que suceda y la gente vende compra un precio alto o cuando está subiendo y vende y entra en pánico cuando está bajando con lo cual el dinero con lo que compró o sea que termina termina con pérdidas lo que hay que hacer es ver siempre vender siempre hay que vender es un bitcoin tanto bitcoin como otras criptomonedas hay que vender siempre cuando el precio esté en alza o cuando normalmente esté tocando sus máximos es decir cuando alcance el mayor precio o mayores precios que haya alcanzado a lo largo de su historia o al revés cuando nosotros queramos queremos queramos comprar cuando el bitcoin esté en un precio muy por debajo o muy por debajo de su valor normal o de lo que se estaban moviendo habitualmente lo que debemos hacer es comprar para que bueno que como siempre pasa en este tipo de movimientos cuando hay una subida o una bajada viene el efecto contrario con lo cual hay que aprovechar estas estos momentos para poder sacar un poco de beneficio aparte como he explicado una opción interesante que yo puedo recomendar para estar constantemente informado de del bitcoin de su precio es la plataforma llamada coinmarketcap que es bastante completa para la gente nueva es una buena plataforma ya que disponemos de información de gráficas de dónde comprar dónde vender acceso a información de cada moneda para verificar cada uno de los proyectos que consisten porque cada hay que saber que cada moneda tiene un proyecto y está creada para un fin y nosotros siempre esto como cada como cada moneda tiene sus cosas buenas y sus cosas malas y que saber ver lo que nos gusta hay que saber ver lo que creemos que va a poder triunfar y que va a poder ser una buena oportunidad y bueno vamos a entrar a coin market pack que ya tengo aquí abierto y aquí tenemos un listado enorme de monedas y lo que tenemos aquí es el nombre de la moneda la cantidad de dinero que se está moviendo de esa moneda el precio y aquí a la derecha importantísimo ver en las últimas 24 horas y el gráfico de los últimos siete días si está subiendo o bajando o que todos los movimientos que realizan este periodo de tiempo aquí podemos ver que monedas actualmente el bitcoin en las últimas 24 horas ha subido un 0 27 hasta que su gráfica que hemos visto ha tenido una bajada y ha vuelto a subir un poquito igual por ejemplo que el xrp que ha tenido una subida bastante importante podemos pinchar en las monedas y entramos en ellas y lo que tenemos aquí es un gráfico que podemos cambiar desde un día hasta todo su historial desde que se inició y podemos seleccionar las partes que queramos de la de la gráfica para poder ver su evolución y podemos ver aquí los market que es las plataformas en las cuales podemos comprar o vender estas monedas y aquí tenemos por ejemplo website la página oficial y tenemos diferentes enlaces que nos pueden servir de ayuda actualmente podemos ver que las monedas pueden estar subiendo pueden estar bajando esto es una plataforma que bueno que poco a poco está en inglés si no sabéis inglés también puedes traducirla pero es fácil de entender y bueno tenés una plataforma sencilla donde podemos ir entrando y consultando el precio del bitcoin y de cualquiera o cualquier otra moneda y ver si es un buen momento para comprar para vender o para quedarnos como estábamos así que como veis así que también comentaros el tema de la información de las noticias que es algo que también que influye muchísimo las noticias si las seguimos o estamos atentos a que se está publicando que se está hablando de bitcoin o de otras monedas podremos ver qué movimientos puede tener esa moneda y un poquito anticiparnos un poquito y poder ver si es un buen momento para hacer cualquier compra venta de la moneda así que como escribo aquí la información tiene el poder y nosotros debemos saber manejarla bien aunque como siempre hay gente con privilegios que sabe lo que va a salir sabe lo que se va a publicar y sabe que va a salir ganando sí o sí pero bueno tenemos que estar atentos informarnos y siempre ver si es un momento es un buen momento o un mal momento para hacer ese tipo de operaciones porque nos estamos jugando básicamente el dinero y bueno es la tercera parte de esta guía podéis consultarla aquí está en la parte derecha guía para novatos bitcoin aquí podéis todo de lo que ha hablado y un poquito más lo tenéis aquí explicado en la guía espero que os haya ayudado es como como os explicado ni soy un experto ni pretendo parecerlo y es una guía básica normal de una persona normal que va aprendiendo cosas sobre el bitcoin y que quiere enseñar para que cojamos buenos hábitos y podamos manejar bien y entender bien el bitcoin y convertirnos en gente que trabaje y gane dinero con este tipo de monedas así que nos vamos viendo en siguientes vídeos aquí en llena tus bolsillos suscribiros al canal si os ha gustado el contenido del canal y darle like al vídeo si os ha gustado nos vamos viendo en siguientes vídeos adiós